Y el fervor religioso del pueblo peruano es reconocido por el Papa Francisco. Actualmente cinco beatos se hallan en camino a la santificación. El Perú es un país de santos y el Papa Francisco viene a conocerlos. Tengo muchas ganas de encontrarme con ustedes para alabar a Dios. Para darle gracias a Dios por la historia de santidad y por lo de ustedes. Perú tiene tantos santos. El testimonio de amor de aquellos que en vida se encargaron de socorrer a los enfermos, asistir a los más necesitados y curar las almas afligidas, es para el pueblo motivo de veneración y para la Iglesia Católica de Santidad. El Papa Francisco ha destacado la santidad del pueblo peruano. Sin embargo, ser santo no es fácil. El postulante a esta gracia debe al menos cumplir tres requisitos. Amor incondicional a Dios, exhibir una virtud heroica de haber dedicado su vida al servicio del prójimo. Sorana de Los Ángeles Montiagudo es el rostro de la mujer peruana que hace milagros. La vocación y disposición para servir a los enfermos de esta religiosa arequipeña se reflejó en los múltiples milagros atribuidos. Sin embargo, bastó solo uno para que el 5 de febrero de 1981, el Papa Juan Pablo II la proclamara beata durante su visita al Perú. El otro milagro, la cura del cáncer, una mujer que había tenido cáncer uterino en fase terminal, se había colocado unas sábanas que le había cubierto sorana, se lo colocó con mucha fe y desapareció el cáncer. Aún faltan confirmar la veracidad de dos milagros adicionales. De ser ratificados, la Ciudad Blanca se encontraría a un paso más cerca de tener a una santa nacida a los pies del Misti. Y entre los candidatos a la santidad peruana, hay extranjeros que han paseado sus milagros y virtudes por nuestro país. Uno de ellos es el padre Luis Teza, quien en el siglo XIX impulsó diversos auspicios como muestra de su amor al prójimo. Italiano de nacimiento, el padre Luis Teza vivió en Lima durante 23 años. En ese tiempo se identificó con los hermanos enfermos y se dedicó a ellos, aun con el riesgo de su propia vida. Se le atribuye como milagro la salvación de un humilde albañil. Otro camino para ser declarado santo es la vía del martirio. En este caso, no se necesita la confirmación de milagros, como ocurrió con los misioneros franciscanos, asesinados en 1991, a manos de Sendero Luminoso, por la labor social que realizaban. Se trata de los beatos polacos, Miguel Tomasek, Sigmund Esterlókowski y el italiano Alessandro Dorgo. Son los primeros mártires del Perú, los primeros mártires, y por lo tanto tienen un significado muy especial, aparte de que fue el Papa Francisco el que los declaró beatos. El camino al cielo está siempre lleno de obstáculos, sin embargo, el Papa Francisco nos recuerda que la santidad es un don que se ofrece a todos y que nadie está excluido de alcanzar esta gracia divina. Ellos están aquí.